muy buenos días amigos excelente día bienvenidos sean a su canal julio tapia recetas para tu negocio y el día de hoy te voy a enseñar a preparar una miel para raspados sabor chicle pero que tú vas a poder cambiar en varias presentaciones variando el sabor o el concentrado que tú elijas dar ese sabor así es que vamos a ver el paso a paso que es sumamente rápido este vídeo no te va a tomar más de cuatro minutos vamos a ver el paso a paso no adelantes nada para que no te pierdas absolutamente nada de los ingredientes que por cierto son muy pocos aquí yo tengo litro y medio de agua y lo estoy poniendo a calentar yo le voy a poner un kilogramo de azúcar y lo voy a dejar hervir ok ahora volvemos bueno pues habiendo pasado 12 minutos ve como esto está hirviendo ya y tenemos que mover para que la espuma no se nos vaya a subir ok hirviendo esto bien bien tiene que estar aquí aproximadamente 5 minutos antes de agregar el aceite concentrado o el sabor y sante que en esta ocasión yo los voy a preparar sabor chicle bueno habiendo pasado el tiempo ya tenemos nuestra mezcla ha reducido un poco nada más un poco ok no va a reducir también tanto pero esto aquí lo que generamos es una miel y lo que voy a agregar aquí son 40 mililitros de concentrado sabor color y aroma sabor chicle los concentrados hay muchas marcas hay muchas presentaciones en la cajita de información te voy a dejar algunos nombres de ellos y habiendo lo agregado aquí vamos a durar aproximadamente 15 minutos hirviendo esto es para que se genere la miel y cambie a un espesor distinto bueno pues habiendo pasado el tiempo ya tenemos aquí la espuma casi redujo completamente vemos que ya prácticamente desapareció y pues tan tan esta es la miel de chicle por ahí la puedes hacer igual de otros sabores que haya por ahí piña fresa no sé algunos otros sabores este sabor yo lo hago el de chicle porque sabores distintos como limón fresa me gusta hacerlo con pulpa de fruta natural que por cierto ya te lo voy a grabar más adelantito voy a estar grabando más sabores pero en este caso estoy haciendo el de chicle porque este no hay otra forma de prepararlo más que de esta presentación ok amigos espero te haya gustado y te sea bien útil para preparar tus raspados es también sabor chicle fácil rápido y bien económico mañana voy a grabar otros sabores y también les voy a hacer el de tamarindo que es bien vendido así es que ya nos estamos viendo más adelante con nuevos sabores que dios me los bendiga hasta la próxima yo soy julio tapia y esto es recetas para tu negocio y eso hay un saludo y i